La caravana de migrantes hondureños se disipó en Guatemala y la mayoría de migrantes ha retornado a su país ante la imposibilidad de continuar su trayecto hacia la frontera con México. Después de un último enfrentamiento registrado en el kilómetro 177 en la aldea Badoondo, Chiquimula, los migrantes se dispersaron. Algunos intentaron evadir la seguridad entre los poblados cercanos, pero en la región hay instalados varios puestos de seguridad donde no se les permite continuar si no presentan su identificación y su prueba de COVID-19. Entonces, son retornados en buses a la frontera. Según las últimas cifras del Instituto Guatemalteco de Migración, 3.329 hondureños han sido devueltos a su país y remitidos a migración, entre ellos 461 menores de edad. Sin embargo, no hay cifras exactas de cuántos permanecen en el territorio en grupos pequeños. Guatemala reclamó a Honduras su poca colaboración al no evitar que sus ciudadanos crucen la frontera y resaltó el apoyo recibido del Gobierno de México para contener la masiva movilización. Estamos queriendo evitar que continúen en su trayectoria para llegar a frontera mexicana donde no se les dejará pasar y donde se podrá, si no lo evitamos, podemos tener una potencial crisis humanitaria de gran escala en nuestras fronteras en territorio guatemalteco. Algunos migrantes hondureños han indicado extraoficialmente que volverán en una nueva caravana, el 25 de enero. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.